El golpe policial contra el gobierno provincial de Ricardo Obregón Cano, conocido como el Navarrazo, tuvo sus propias escenas en Río Cuarto. A inicios de marzo de 1974, la Policía Provincial y Federal buscó derrocar al Intendente Julio Humberto Muñaini. La tensión se apropió del Palacio Municipal y sus alrededores. Dentro de la municipalidad, el Intendente, funcionarios y militantes, muchos de ellos universitarios, resistieron el avance policial durante horas. Finalmente, la situación se descomprimió. El Intendente Muñaini continuó en su cargo, aunque se inició una etapa de persecución policial y allanamientos que alcanzó a docentes y directivos de la universidad.